Solo un beso sería un motivo para volver Engánchame o suéltame de una vez Amor, ya ves que me faltas tú Y ahora te falto yo Desátame o apriétame más fuerte Pero no quiero que me dejes así No pararé, me muero por tener Algo entre tú y yo, algo contigo Ay, amor No pararé, me muero por tener